Música Sé que rompí tu corazón, perdóname No era mi intención ponerte así Soy un idiota es que no disimule Tú no eres tonta y yo me saqueándole De esta rabia conmigo mismo me cae que sí No me di las consecuencias de mis actos Esa mujer es un peligro para mí Puede que me pierda con ella en los antros Perdóname, sé que te hice llorar Soy un desgraciado No sé disimular a tu clavado Sus labios sabor a whisky me encantaron Perdóname, ahora mismo ya no sé qué es lo que siento Si esto es amor, es atracción o puro cuento El daño está hecho ni hablar Mi amor, lo siento Gustavo Joel Los primos Perdóname, sé que te hice llorar Soy un desgraciado No sé disimular a tu clavado Sus labios sabor a whisky me encantaron Perdóname, ahora mismo ya no sé qué es lo que siento Si esto es amor, es atracción o es puro cuento El daño está hecho ni hablar Mi amor, lo siento Personal Música 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 Música